A continuación tenemos un punto muy importante que está muy vinculado a lo que respecta a lo que es responsabilidad social, la ética empresarial. La etimología, la ética proviene del griego etos que significa carácter o hábitos de una persona. En sí, por esto, la definición de ética es una herramienta de vital importancia para lo que respecta a la responsabilidad social, puesto que, como lo dije anteriormente, abarca todo lo que es el carácter y los hábitos de una persona. Una empresa está reflejada por el personal en el que trabaja. Entonces, depende mucho de la persona que esté dentro de nuestras empresas, porque eso se hace de una manera externa a nuestros proveedores, a nuestros clientes, a las personas que influyen, a todos los grupos de interés que esto abarca. La ética y la responsabilidad social empresarial es algo que siempre va a ir vinculado. Siempre que existan personas profesionales que tengan dentro de manera interna, ellos den los bienes internos que se denomina un buen conocimiento, un buen trabajo, todo lo que salga de mejor de ellos como profesionales para la empresa son los que se denomina bienes internos. O sea, así mismo, ellos esperan que la empresa sea recíproca, que les ayude con los bienes externos que ellos desearían, como es una buena remuneración, un buen ambiente de trabajo, en sí, para que esto se compacte y sea, ellos dan, pero también reciben por parte de las empresas, ya que con esto se logra alcanzar los objetivos que necesita la empresa para llegar a ser una empresa eficiente. Un punto también bastante importante y que se debe tomar siempre, tener presente, es el gobierno corporativo. Es el conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa. Este surge como necesidad de defensa de los intereses de terceros que se encuentran alejados de la institución. Como se dijo anteriormente, este es uno de los puntos básicos que debe tener lo que es la responsabilidad social, ya que es un punto en el cual surgió debido a que los accionistas, el alta administración, el consejo de dirección, que son las personas que comandan lo que es el gobierno corporativo, necesitaban saber qué fin tenían lo que es lo económico con lo que ellos aportan, sus finanzas, cómo estaban guiadas, si estaban yendo por un camino bueno, además la transparencia con las que se estaba presentando. Dentro de lo que es nuestro país, este concepto inició a través de lo que es la bolsa de valores de Quito, fue quien empezó a impartir esta definición. Además, la bolsa de valores de Quito presentó esto con el motivo de que sus empresas presenten lo que son informes totalmente transparentes, incluso el AUD, que es el organismo de cooperación de desarrollo económico, en 1999 lanzó los principios y normas de lo que es un buen gobierno corporativo, con lo cual nosotros, las empresas están necesitando implementar esto para que puedan tener a lo largo una administración totalmente transparente y correcta, para de manera interna como externa. La responsabilidad social empresarial y estrategia empresarial perdido. La responsabilidad social empresarial es un valor agregado a la estrategia de la empresa, es un plus que se da, algo que va a tener una ventaja competitiva para la empresa. Dentro de esto tenemos lo que es cuatro argumentos que según Francois Bailes, que es un experto en lo que se refiere a la responsabilidad social empresarial, ha impartido muchas teorías sobre este concepto y en una de ellas habla sobre cuatro puntos importantes en que sirven de argumento para que las empresas puedan guiarse y incluir lo que es la responsabilidad social empresarial. Entre estos tenemos lo que es la obligación moral, es decir, que tanto lo que exigen las empresas a sus empleados tiene que ser acorde a lo que ella les da, como lo dijimos anteriormente, es un pedir y dar. Lo que es el principio de sostenibilidad, aquí está basado todo lo que depende a la mano del hombre, de lo que está haciendo con el medio ambiente, trata de la protección de los recursos naturales. La licencia para operar, en este argumento, lo que respecta a lo que es la responsabilidad social se encuentra un poco no protegido debido a que no se tiene aún algo en el cual ellos puedan basarse y de algún argumento, algún documento, alguna empresa legal para que se pueda impartir en sí. Tiene que tener la credibilidad para poder operar y que las empresas incluyan en su actividad lo que es la responsabilidad social. Es decir, se debe tener un permiso, un visto bueno social. Lo que es la imagen corporativa, como la palabra mismo lo dice, imagen, representa todo lo que es la empresa, tanto interno y la imagen que da de manera externa a las personas, a todos los grupos de interés. Con respecto a la globalización y desarrollo sostenible, abarcan tres dimensiones. Tres dimensiones. En sí, lo que es la dimensión económica, social y medioambiental. Siempre se está buscando que las economías crezcan de manera económica, de manera social y de manera ambiental. Pero esto se debe hacer siempre con respecto a las tres dimensiones, que vaya en conjunto. No dando prioridad aún más en alguna de ellas, sino teniendo la misma preocupación y la misma atención a cada uno. En lo que respecta al aspecto social, se refiere a todo lo que tiene que ver con el recurso humano, con la parte social, con la parte de la preocupación hacia la comunidad, hacia los grupos de interés, hacia las relaciones laborales. En lo que respecta al aspecto económico, tiene que ver todo lo que hace parte de lo financiero, las actividades, los programas que se hacen para tener una retribución económica por parte de la empresa. Y aquí intervienen lo que son los clientes, los proveedores, las personas de medio mando, etc. Ya con el aspecto medioambiental, tiene que ver todo lo que se dijo a los recursos naturales, a la protección del medioambiente. Entonces, todas estas tres dimensiones tienen que estar relacionadas y ir a un mismo fin. Gracias.